El loro sapo, ¿se lo saben? El loro sapo. No, no. Era un... Esto se lo agradezco a Rodrigo Arancibia. Dice que un señor estaba muy complicado porque presumía que su mujer lo engañaba. ¿Ya? Entonces estaba... ¿Qué hago, papi? Ya está... Me tinca que me está cagando. Yo me voy a trabajar, voy al teatro, voy al actor. Y me tinca que mi mujer me está cagando. No sé por qué, ya algo me huele. Y me da lata a poner cámaras. Y se encuentro con un amigo. Y le dice, no, pero qué te pasa. Te veo complicado. Dice, es que... Perdóname que te lo diga, pero... Me voy a desencerrar contigo. Yo creo que mi mujer me caga, voy. Entonces quiero buscar una fórmula para... Para pillarla, como dice. Bola, compadre. Bienvenidos, club, no más. Pues, amigo, a todos nos ha pasado esta weá. Yo soy director de televisión, me pasa cada rato. A todos mis amigos les pasa esta weá. Bola, bola, bola. Lo que yo te puedo recomendar, que es como yo pillé a mi vieja, cómprate un loro sapo. Entonces le dicen, qué sabroso, un loro sapo, bola. Se mueve, mira, anda a la tienda de mascotas que queda ahí en la calle Bandera. Tú preguntás por Don Juan y le decís que quería un loro sapo y él sabe de inmediato lo que tú necesitas. En Bandera, bola. Sí, anda, bola, está ahí en una galería para adentro. Al lado de un café. Chuche, parte, bola. Y efectivamente había una tienda de mascotas y se va a estar a don... Dice, sí, yo sé. Dice, ah, lo que pasa es que un amigo mío me dijo que viniera para acá porque me dijo que le preguntara a usted si tenía un loro sapo. ¿Un loro sapo, me dijo? Sí, un loro sapo. Acompáñame. Lo llega como un pirado. El viejo, antes de cerrar la puerta del pirado, mira para todos lados. Cierra bordento, baja las cortinas, cierra de la hueá, para que nadie... ¿Hace cuánto que lo cagan amigos? Le dice, chucha, le dice, ay, veo que hablamos el mismo idioma. Le dice, no, la verdad, no sé si me está cagando mi señora, pero quiero saber si es que... Le dice, mire, el loro sapo es lo mejor. Es lo mejor, lo mejor. Y yo tengo el mejor loro sapo que ha llegado a Chile en años, en años. La verdad, no estaba en muy buenas condiciones porque como es loro y sapo, de repente lo pillan y le pegan. Entonces, pero se lo quiero presentar para que usted lo conozca. Eh, mire. Ahí está. Y yo le dije, pero usted me dice que estaba en malas condiciones. Yo veo que es un loro normal. Lo que pasa es que usted no ve, pero a este loro le acaban de cortar y amputar sus dos patitas. Porque en una misión le amputaron las dos patitas. Entonces le dice, pero yo lo veo que está parado y que me lo está diciendo. Le dice, no, lo que pasa es que usted no lo ve porque está tapado por las plumitas. Pero el loro, como es tan inteligente, el loro sapo, pero es brillante, se agarra con la tulita del palito de la jaula. Y ahí dobla la tulita y queda paradito. Ahí está, güey. Mire, mire. Y se asoma, se mira. Chucha, y efectivamente tiene la tulita agarradita del ferrito de la reja. Entonces le dice, háblele, porque si usted se lo va a llevar, háblele. Y dice, aló, es loro sapo. Ah, sí. Yo, loro sapo, yo, sí. Ah, ah. Chucha, ¿y tú me podías ayudar, loro sapo? Sí, sí, yo lo ayudo. Yo soy loro sapo, yo cuento todo. Chucha, le dice, maestro. ¿Ves la cotorra aquí, loro? Ahí está la hueá. Y le paga, güey, a tu casa y se lo lleva. Entonces van en el auto y yo le dice, loro, tú me tenés que ayudar. Ah, pues yo creo que mi señora me está cagando. No se preocupe, háblele, no se preocupe. Le dice, yo le cuento todo. Yo, yo cuento todo, 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 todo. Oye, ¿y dónde se afirmó en el auto cuando había? No, pues yo en la jaulita. Ah, en la jaulita. Se movía igual con los lomos de toro. Sufría, güey, porque como que... La elongación. Bueno, entonces le dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos, loro sapo? Oh, déjame en un lugar y yo te cuento. Déjame en un lugar y yo te cuento. Chucha, entonces dice, ya, ¿a dónde lo dejás para que mi mujer no cache? Y justo en la casa tenía viga a la vista. Entonces llega el güey y se sube a una escalera y le dice, ya, loro, te voy a dejar aquí arriba de la viga a la vista. Entonces así tú cachas todo y tú te afirmás, ¿y por cierto? Sí, no hay problema, no hay problema. Chucha, ¿estás listo, loro sapo? ¡Vaya con Dios, vaya con Dios! Ay, bueno, y a Mara Cristian. Y se va. Ya, Mara Cristian es un loro muy impresionante. Llega en la noche a la casa y me va a todos lados, me gasta que la mujer esté durmiendo, se sube la escalera a donde estaba la viga y loro sapo pasó algo. No, no pasó nada, no pasó nada. Dice, ay, bueno, mañana entonces. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes? Al otro día lo mismo, llega de la noche a la pega, se sube la escalera y loro sapo pasó algo. Nada, nada, casa normal. No se tranquila. Chucha, le dice, parece, a lo mejor no era, me enseñaron más. Está acá, ¿eh? Y así durante toda una semana no pasaba nada. Y llega a las dos semanas, llega a la casa y va echando y cacha que el loro está tirado en el piso para acá. Así. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Chucha, el gallo lo dejo. Le sacaron la chucha. Y se acuerda que venía con una cajita, con una hueá, le empezó a medir así desde el puro. El loro, ¡Ah! ¡Fue terrible! ¡Fue terrible! ¿Quién está llamando? Hasta ahora. ¡Fue terrible! ¡Fue terrible! ¡Fue terrible! Y dice, ¿pero qué pasa, el loro sapo? ¡Ah! Te gritaba, si estabas en la última, el loro. ¡Ah! Le puso una hueá, ¿sabes? Para ver el control, el monitor cardíaco. ¡Tip! ¡Tip! ¡Ah! ¡Tip! ¡Tip! ¡No demorabas, lorito, cuéntame la verdad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo esto? Mira la musy, oiga. ¿Pasó que tú te fuiste a trabajar? ¡Ah! ¡Loro sapo! ¡Ah! Y llegó otro amigo. ¡Ah! ¿Qué amigo le dice? El de los ojos, claro. El de los ojos, claro. ¿El Juan Pablo? ¡Ese mismo! ¡Tip! 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 ¿Qué pasó que llegó en Juan Pablo? La vergarita gotiva. Tu mujer. ¡Ah! Tu mujer lo fue a recibir y le dio un abrazo. ¡Ah! ¿Y qué pasó después? Y... Y se dieron un beso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se dieron un beso? ¡Pero qué chico! ¿Cómo se dieron un beso con Juan Pablo? Sí. Pero eso no fue todo. ¡Tip! 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 Más sangre. ¡Eso no fue todo! Y ella... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le sacó la ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Le sacó la ropa! ¡Te conchó la ropa! ¡Quedó en pelota! ¡Ah! ¡Es pelotita! ¡Ah! ¡Se le paró! ¡Ah! ¡Chuta! ¡Se le paró más encima! ¡Ay! ¿Qué hacía? ¡Ah! ¡Tip! ¡Tip! ¡No! ¡No! Este hombre se estaba muriendo y le pone... le agarró una hueita y le puso corriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Tip! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella le dio besitos en el cuello! ¡Ah! ¡Ah! Y empezó a bajar por el pecho! ¡Ah! Mientras se desnudaba. Y yo miraba todo allá arriba. ¡Ah! Y se desnudó entero. ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! Se me paró el atún y me saqué la chucha! ¡Ah! 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 ¡Ah!